¿Qué tal Champions? En el siguiente tema, tras la gran campaña que viene haciendo Brian Reina en Alianza Lima y la Copa Libertadores, no seguirá su carrera en Perú. Clubes del exterior ya lo tienen en su radar. Además está la posibilidad de jugar en España para ser más exactos en la liga. Como bien adelantaba Raymond Manco, Reina será el próximo jugador de Alianza Lima vendido a Europa. Un buen ambiente se registra en estos momentos en Alianza Lima luego de su histórica victoria ante Libertad de Paraguay, la cual significó el fin de su racha de 30 partidos sin ganar en la Copa Libertadores, dejando a otro equipo peruano con mal historial en el certamen internacional. El resultado de los íntimos fue materia de comentarios en el periodismo nacional y entre otro algunos hinchas del extranjero, sobre todo de Boca Juniors, quienes se rindieron ante Carlos Zambrano. No obstante, alguien que podría tener un giro en su vida tras este hito sería Brian Reina. Como sabemos, el extremo blanquiazul es uno de los titulares fijos en el equipo de Chicho Salas y sus actuaciones parecen haber llenado los ojos de clubes que participan en la MLS de Estados Unidos y la Liga de España. Hay que mencionar que Reina llegó a inicios del 2023 Alianza Lima y es una de las apuestas a futuros para la institución victoriana, pensando en la Copa Libertadores y en el tricampeonato del campeonato nacional. Les voy a compartir la información del periodista Alonso Contreras en el programa DirecTV Sports Perú. Escúchenlo. Bueno, me cuentan que Brian Reina está en el interés de varios clubes de la MLS. No hay nada en concreto. Viene jugando muy bien. Bueno, saben que ha jugado en Europa, en España, en el Mallorca. Y también es un jugador muy veloz. Así que es el jugador que están siguiendo hoy por hoy. La Liga no hay nada en concreto. Está en una lista de interés y ojalá pues que cuando sea en los próximos meses, ojalá que el Alianza Lima siga yendo mejor en la Copa Libertadores, pues sigan viendo a Brian Reina y poder traerlo acá porque es un chico que tiene 24 años. Claro, igual es joven y su futuro es prometedor. Por ahora, uno de los equipos de la MLS que interesa en Brian Reina es Austin FC, que buscaría reforzar la delantera con un futbolista desequilibrante. Pero también están las ofertas de Europa. A cualquier futbolista nacional le encantaría seguir su carrera en las ligas de élite y una de ellas es España, donde el nivel es extremadamente alto. En la Liga Española ya hay dos jugadores peruanos, Alexander Callens en Girona y Renato Tapia en el Celta de Vigo respectivamente. Si este fichaje a España llega hacia prosperar, está claro que una eventual venta significaría un gran ingreso económico al club, teniendo en cuenta su valor actual en el mercado internacional. Y es que dando una revisada en Transfermark por tal especialista en el mercado de futbolistas, podemos apreciar que Brian Reina está tasado en 750.000 euros, más de 3 millones de soles al cambio, que sería un precio base para iniciar las negociaciones por el jugador, lo cual sin duda demuestra lo mucho que puede llegar a ganar Alianza Lima con su posible venta. Y bien Champions, hasta aquí el video. ¿Qué opinan de la oportunidad que tendría Brian Reina de emigrar al exterior? Ya lo saben, déjame saber tus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios, que siempre los estamos leyendo. Suscríbete al canal y déjame una manito arriba si es que te ha gustado este video. Nos vemos hasta la próxima.